¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy la señora Laura y vamos a compartir en este programa alegría, vamos a compartir aprendizajes, vamos a compartir aventuras y muchas cosas más en esto que es los ojos son la lámpara del cuerpo, así que si tus ojos son buenos todo tu cuerpo tendrá luz, pero si tus ojos son malos todo tu cuerpo estará en la oscuridad y si la luz que hay en ti resulta ser la oscuridad, ¡qué negra será la luz misma! ¡Wow! ¡Qué espectacular el versículo de hoy! Porque nos enseña muchas cosas importantes sobre nuestros sentidos y sobre todo sobre el sentido de la vista. Nuestro cuerpo recibe información de los cinco sentidos, del sentido de la vista, del sentido del olfato, el sentido de lo que es el gusto, el sentido de lo que es el oído y el sentido del tacto. Es impresionante, nuestro cuerpo recibe información y la guarda en nuestro cerebro. Una vez que esta información es almacenada, nuestro cuerpo envía toda esa información a través de la columna llegando a todo, a todo nuestro ser. Entonces, cuando nosotros vivimos una situación parecida que vimos o experimentamos personalmente, nuestro cuerpo reacciona de la misma manera. Por eso, chicos, es importante lo que nosotros vemos. La Biblia nos dice que nuestros ojos son la lámpara del cuerpo, que si nuestros ojos son buenos, todo nuestro cuerpo está en luz. Si nuestro cuerpo está en oscuridad es porque nuestros ojos vieron algo malo. ¿Qué es lo que estás viendo? Películas de terror, películas que no son adecuadas para tu edad. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás jugando? ¿Qué clase de juegos juegas en la Play? ¿Juegos de violencia? ¿Juegos de herir y lastimar a las personas? ¿Qué clase de dibujos animados estás viendo? Por ejemplo, dibujos animados que enseñen a hacer lo malo y porque esos dibujos hacen cosas malas, supuestamente parecerían que están bien. ¿Esos dibujos estás viendo? ¿Qué clase de videos estás buscando o estás viendo en YouTube? ¿Qué es lo que en este tiempo estuviste haciendo? ¿Por qué? Porque todo lo que entra por nuestros ojos puede hacer que nuestras vidas comiencen a vivir en oscuridad. Todo lo que nosotros vemos provoca en nosotros sentimientos. Por ejemplo, si vemos una película de amor provoca en nosotros esos sentimientos. Si vemos una película de terror provoca en nosotros miedo y va a ser seguramente que de noche no podamos dormir. También todo lo que nosotros vemos y vivimos provoca en nosotros emociones. Por ejemplo, emociones de violencia, emociones de odio, tal vez de bronca o de resentimiento. Lo que nosotros también vemos provoca acciones. Hace que nosotros ante situaciones parecidas reaccionemos, actuemos de la misma manera. Y también el mirar cosas que no son adecuadas para nuestras vidas. Por ejemplo, para vos que sos un niño, una niña, un chico o una chica que está en la niñez o en la preadolescencia, provoca curiosidad y muchas veces provoca una mala, mala curiosidad. Hace que puedas zambullirte en lugares que no son adecuados para vos. Por eso, cuando sentís una curiosidad por algo, es bueno que le preguntes a mamá o a papá que puedas conversar con ellos sobre aquello que sentís interrogantes, sobre aquello que no conoces y quisieras saber. Mamá, papá o aún un adulto de confianza son los mejores que te pueden ayudar cuando una curiosidad viene a tu vida. La Biblia nos dice en Primera de Tesalonicenses. Sí, este libro de nombre tan difícil trae hoy a tu vida mucha sabiduría. Acordate, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Dice así, examinadlo todo y retén lo bueno y apártate del mal. Este libro nos trae este consejo que nos dice que todo lo que nosotros veamos, sí, todo lo que nosotros veamos, ya sea en una película, en un juego de la Play, en un dibujo animado, en la televisión o en algún video de YouTube o alguien lo muestre, lo llevemos a examinar con unas lupas bien pero bien potentes. Examina todo lo que ves, todo. Y si eso te ayuda a ser una mejor persona y llena tu vida de luz, continúa viéndolo. Pero si eso provoca en vos sentimientos, emociones, acciones y curiosidad que te llevan a experimentar cosas que no están adecuadas para tu edad, déjalo de lado. Te recuerdo lo que dice este libro. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Examina todo. Retén solamente lo bueno, aquello que haga que tu vida esté llena de luz. Y apártate de lo mal. Apártate. Si hay imágenes, por ejemplo, estás en la compu buscando algo lindo o viendo algo y de repente aparece una imagen que te perturba o te hace sentir mal o te hace sentir con vergüenza, sacala, llamá a mamá, llamá a papá para que saquen esa imagen de la computadora o de tu celu, ¿sí? o de tu celular. También, no permita que cosas contaminen tu corazón y hagan que tu cuerpo se llene de oscuridad. Y ahora sí, chicos, vamos a orar todos juntos. Y hoy invité a nuestra amiga, Melosa, para que nos acompañes. Melosa, ¿nos ayudas a orar con los chicos? Sí. Muy bien, oramos. Papá Dios, te pedimos que en este día tú puedas traer a memoria todas aquellas cosas que hicimos, que vimos a través ya sea de YouTube, ya sea de la televisión o algún programa o hayamos visto a través del celular o tal vez en una película y que ha producido en nosotros tal vez miedo, temor y ha producido en nosotros sentimientos que tal vez nunca hubiésemos sentido. Te pedimos perdón por todas esas veces que vimos cosas que no eran adecuadas para nuestra edad. Te pedimos perdón por a veces haber reaccionado de forma violenta por ver dibujos violentos, por jugar a juegos de play que también son violentos. Te pedimos perdón. Señor Jesús, hoy te entregamos nuestra mente para que tú tomes el primer lugar, para que tú seas el verdadero Señor, para que tú estés haciendo que nuestras vidas sean transformadas de oscuridad a luz. Queremos que nuestros ojos comiencen a brillar. Queremos que nuestras vidas brillen de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Lauri, ¿sabes qué? Me acordé de una canción que aprendí hace mucho, mucho tiempo. ¡Qué bueno, Melosa! ¿Qué te parece? Si la cantás para los chicos y la cantás para nosotros también. Bueno, me gusta. Dice así. Cuidaré mis ojos. Cuidaré mi corazón. Cuidaré mis manos de todo lo malo. Yo te quiero servir, Jesús. Cuidaré mis ojos. Cuidaré mi corazón. Cuidaré mis manos. Cuidaré mis manos de todo lo malo. Yo te quiero servir, Jesús. ¡Guau! Qué hermosa canción, Melosa. ¿Viste, Lauri? Ay, sí, esta hermosa, Melosa. Yo sé que tu oración le pide a Dios, ¿sí? Que Dios cuide nuestros ojos, que Dios cuide nuestras manos y que Dios cuide nuestro corazón, ¿sí? De todas las cosas malas. Y sé que Dios va a dar sabiduría en este tiempo a nuestros niños para que aprendan a ver cosas que traigan a su vida luz. ¿No es cierto, Melosa? Sí, Lauri. ¡Qué bueno! Y ahora vamos a aplicar lo que aprendimos. ¿En dónde? En el laboratorio de Dios. Vamos a aplicar el versículo bíblico de el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 22. Acordate, los ojos son la lámpara del cuerpo. ¿No es cierto, Day? Sí. Muy bien. Y sigue diciendo. Así que si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo es bueno. Y si tus ojos son malos, tu cuerpo está en oscuridad. Atención. Prosigamos con mis ayudantes. Muy bien. Day, para este experimento necesitamos goma blanca de pegar. Muy bien. Muy bien. También vamos a necesitar agua. Gracias, Ana Laura. También vamos a necesitar tinta china. ¿Sí? Muy bien. Ahí está nuestro frasquito. Y un platito de tergopol. Ahora vamos a vertir la goma de pegar. Vamos a armar dos ojos. Un ojo de goma de pegar. Day, por favor. Y un ojo de agua. Vamos a ver cuál de estos dos ojos es bueno. Muy bien. Tenemos entonces nuestro ojo de goma de pegar y nuestro ojo de agua. Ahora vamos a poner una gotita de tinta en cada uno. Y vamos a saber cuál es el ojo bueno y cuál es el ojo malo. Recordá, el ojo bueno da luz a todo el cuerpo. El ojo malo hace que todo el cuerpo sea oscuridad. Vamos, Ana Laura, a probar. Abrimos entonces nuestro pote de tinta china. ¡Bien fuerte! ¡Bien, bien, bien fuerte! Muy bien. Y ponemos una gotita en la goma de pegar. Muy bien. ¿Cómo lo vemos al ojo? ¡Es un ojo perfecto! ¡Da luz al cuerpo! Vamos a ver el ojo de agua. ¡Wow! ¿Cómo se hizo todo el ojo de agua? ¡Negro! Todo se hizo negro. Recordá, el ojo bueno da luz a todo el cuerpo. El ojo malo trae oscuridad a tu vida. ¿Qué es lo que estás mirando? Porque todo lo que ves llega a tu corazón. Y puede ser de bendición o puede ser que traiga oscuridad a tu vida. ¡Nos vemos! ¡Hasta el próximo programa! ¡Saludamos, chicos! ¡Chau! ¡A jugar, a jugar! ¡Hey!